¿Qué pasa chavalería? ¿Cómo estamos? Vaya victoria del Real Madrid por 3 goles a 0 Pero lo de menos, lo de menos es el resultado Lo demás es el regreso del señor Marco Asensio Madre mía, este hombre está tocado por la varita Tocado por la varita Primera pelota que le llega, pum, para adentro Además que esto no es la primera vez que lo hace el señor Asensio Porque os acordáis, debutó en una Supercopa Con la camiseta del Real Madrid y golazo por la escuadra Debutó en la Champions con el Madrid, hizo gol Debutó en la liga con el Real Madrid, hizo gol Y ahora vuelve después de 10 meses parados Y hace gol en la primera que le cae O sea, es que es absolutamente tremendo Pero sobre todo, nos alegramos por Asensio Porque es muy duro, la recuperación Entrenando solo, tienes que trabajar también el coco mentalmente Porque te puedes venir abajo Y esto al chaval le ha venido de una manera espectacular ¿Y cómo le va a venir al Real Madrid? ¿Y cómo le va a venir a Zizou? Y después fíjate, porque es el que le da también La asistencia a Karim Benzema Que madre mía, o sea, lo que ha hecho Karim Benzema Lo que ha hecho Karim Benzema Mamma mía, en el tercer gol del Real Madrid La controla con una pierna Con la derecha Se la pasa por arriba Y después la descose con la izquierda Y la pone en la misma escuadra O sea, es un gol absolutamente delicioso ¡Qué golazo! Además con todo Con la mezcla de técnica Con fuerza Con velocidad Lo tiene todo Lo tiene todo ¿Y cómo? ¿Cómo conectó en el primero de los goles? Con el señor Eden Hazard Esta pareja Hazard Y Benzema Va a dar muchas alegrías al Real Madrid A Hazard le voy viendo más sueltito Le sigue faltando De cara a gol El atrevimiento de cara a gol Pero lo que es la conducción Lo que es el giro Lo que es la asistencia Lo que es el toque Tiene clase para dar y regalar Para dar y regalar Y bueno Hay que analizar también un poquito El inicio del partido Esta vez ha pasado El ejercicio inverso Al del otro día El otro día El Real Madrid Empezó muy bien la primera parte Y se confió Y se deshinchó En la segunda Y en cambio esta vez Ha pasado todo lo contrario Mal en la primera parte Llegó a tener momentos Muy complicados Sobre todo cuando llega ese gol Que es anulado Al Valencia El gol de Rodrigo Desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Bien anulado Porque el señor Maxi Influye en el desarrollo De la jugada No toca la pelota Pero mirar la normativa Influye en el desarrollo De la jugada Participa en la jugada Y por tanto Se pita el fuera de juego Bien anulado Porque el Barbe Que está en fuera de juego Y que ha participado Que ha tenido incidencia Directa en la jugada Esa es la explicación Pero es que es lo de menos Es lo de menos Lo demás es el partidazo Del señor Asensio El partidazo Del señor Karim Benzema Las buenas sensaciones Cada vez mejores Que nos deja El señor Eden Hazard Hemos visto la portería Otra vez A un Thibaut Courtois Que ha tenido Un par de intervenciones Más que interesantes Más que interesantes No ha estado nada mal Hizo dos cambios Cizú con respecto Al otro día Marcelo no salió Ya le vimos que el otro día Acabó el partido Tocadillo Le dio ahí una medio pájara Ha salido Mendy Que ha hecho un partido Yo creo que bastante aseadito Es un tipo que tiene Un físico tremendo Quizás no sea un dechado De virtudes técnicamente Pero sabe guardar el sitio Tiene mucha potencia En el choque prácticamente Son incapaces De quitarle el balón Y después Fue titular también El pajarito Valverde Salió del once Rodrigo En este caso Bueno digamos que Zinedine Zidane dijo Voy a sacrificar La velocidad Con la que jugué El otro día Vamos a poner Un medio del campo Más tupidito Más lleno Con más gente Quizás quien sabe Si pensando en En aquella supercopa De Arabia De este mismo mes de enero En la que el Real Madrid Le ganó al Valencia También con Bueno en ese caso Eran cinco en el medio Hoy no había tantos En el medio Pero con una superpoblación Dentro del medio Y yo creo que ha pensado En esa idea Y le ha acabado saliendo bien Si bien es cierto Que la primera parte A todos A todos Nos había dejado Dudas Nos había dejado dudas Y luego En la jugada tonta Del partido Al final Con Con la roja Para Can Lee Porque es que Es que le pega cuatro patadas Es que tú ves la repetición Y es que es la primera La segunda La tercera Ahí todavía hay balón Balón de por medio Quizás se está excediendo Pero cuando le pega ya la cuarta Con la pelota a dos metros Y No tiene ningún tipo de sentido Y yo creo que Eso ha sido propio Del Desquizamiento Que tenía en ese momento El Valencia En general Pero bueno El Real Madrid Que sigue remando Contra todo Y contra todos Que consigue los tres puntos Que me ponen al Barça A jugar delante Todos los partidos Para que yo tenga que salir A cinco puntos al campo Me da igual Saco los tres puntos adelante Y seguimos trabajando Y seguimos remando Y este fin de semana Toca enfrentarse A la Real Sociedad Que no está en un buen momento Pero que no te puedes fiar No te puedes fiar Porque contra la Real El Real Madrid Siempre suele sufrir En su estadio Y a pesar de que no esté el público Bueno Pues son partidos Que hay que Hay que ir al País Vasco Hay que sacarlos adelante Siempre son complicados Siempre son complicados Pero es un día feliz Para el madridismo Porque Asensio está de vuelta Porque Benzema Los mete a pares Y qué golazos Y porque el señor Hazard Cada vez Cada vez nos deja Mejores sensaciones Claro que sí Amigos de mi canal De YouTube Como nos lo hemos pasado Si os quiere mucho Si os quiere mucho De verdad Chavalería ¡Vamos! ¡Vamos! No! Gracias.